Curso de influencers en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de marketing con influencers donde vamos a descubrir cómo podemos encontrarlos para poder trabajar con ellos. Cada vez resulta más complejo destacar con un proyecto, idea o negocio debido a la competencia. En el curso de medios de comunicación ya vimos cómo poder aparecer en los medios tradicionales, pero en esta ocasión vamos a ver cómo destacar a través de los influencers. A lo largo de 10 clases vamos a descubrir cómo contactar con ellos, cómo negociar con ellos, qué podemos esperar y qué resultados podemos obtener. Un curso para llevar nuestros proyectos a los influencers más destacados. Todo esto y mucho más en boluda.com, échale un vistazo que está estupendo.